De este pueblo inigualable, como es el pueblo de Caluma, como es el pueblo de la provincia de Bolívar. Estamos aquí con nuestra futura vicepresidenta Perlita Boyes, una mujer que toda su vida se dedicó a servir a los más pobres de la patria en la provincia de Manaví. Y con el voto de ustedes y desde la vicepresidencia va a servir a todos los ecuatorianos, a toda esa gente pobre, a los abuelitos, a las abuelitas, a los niños pobres, a toda la gente que esté esperando una mujer, una madre, para que les trate con cariño, como lo va a hacer Perlita Boyes. Y todo está acá en el Ecuador. Y los precios suben y suben y no paran de subir. Los únicos que están felices son los oligafes. ¡Buenos días, alcalde!